Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria Bueno, hoy estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de Palleja Una feria que promete mucho, la tengo adelante como siempre Todos los vídeos los inicio con la perspectiva de la feria Y os aseguro que hay cosas bastante altas Bueno, vamos a dar un poco de información sobre esta feria Esta feria va a durar del viernes 10 de febrero al lunes 13 A ver, las fiestas de aquí, de Palleja, son hasta el lunes 13 Entonces, claro, yo supongo que va a durar un día más lo que es la feria Supongo que sí, pero bueno, por lo menos ya sabéis que tenéis un fin de semana de feria bonita asegurado Por otra parte, esta feria, a ver, está situada, a ver, la situación, que esto es un poco complicado Está en lo que sería Avinguda Santa Eulalia, vale Pero también, para localizar, está al lado de la avenida Prat de la Riva, vale O sea, es un poco complicado porque está un poco alejado de la población Pero está a sólo 8 minutos andando de los ferrocarriles O sea, que es una feria muy fácil de llegar, vale Si ponéis estas avenidas en el Maps vais a tener la localización de forma muy fácil Y si venís en ferrocarril ya podéis ver que está muy cerca, está a 8 o 7 minutos, vale Bueno, no me enrollo más y vamos a disfrutar de los montajes de la Feria de Palleja 2023 Iniciamos con una paradita de dulces que siempre os recomiendo Estamos en La Merced La Merced, aquí tenéis el Instagram por si lo queréis seguir Y el logo que es muy bonito Esa paradita de dulces es buenísima De hecho, yo en la última feria en la que estuve En Molins de Rey Consumí bastante y me encantó Los dulces están muy bien Muy recomendables, muy buenos De verdad Si queréis buenos dulces, aquí la tenéis Seguimos con una pista de auto de choques que están montando Vale, una pista de auto de choques muy bonita Y aquí pues hay Camión remolque Que están haciendo montajes O sea, podéis ver que estos son montajes, montajes literal Hay ferias que a veces grabo Que están ya casi montadas al 100% Pero en este caso sí que podéis ver montajes En su máximo esplendor Como esta atracción infantil de aquí Que también está en montajes 100% Aún no está completa Mirad el suelo, qué bonito Mirad qué chulo Buah, esas cartas ahí de póker Esa especie de parchís, ajedrez Está muy chulo O sea, hay detalles de las atracciones Que yo siempre digo que os tenéis que fijar Tenéis que mirarlos Que hay cosas muy pero que muy bonitas Y este suelo de ahí está muy chulo Me gusta muchísimo Y bueno, pues seguimos Seguimos paseando A ver qué vemos en nuestros montajes de Palleja Seguimos viendo estos autos de choque Que se están montando Que se están ahí preparando ya Para la feria Hombre, grande Los Handri Grandes, grandes Saludad, saludad Grandis Nos veremos, nos veremos este fin de semana Hasta ahora Qué grande Son súper majos Muy agradables Ya sabéis Tenéis que hacer un viaje Mínimo uno En la autopista Handri Ahí la tenemos preparando Una atracción infantil aquí Al ladito Que también se está preparando Se está montando La tenemos ahí preparada Un circuito Y toros Todos los infantiles Con esta imagen de Homer Homer aquí Haciendo de torero Me encanta Muy divertido Duffman Buah Duffman Aquí los que conocéis Los Simpsons Es un personaje que es como un superhéroe De la cerveza A mí me gusta mucho Es un personaje que me mola Seguimos y ahora Uy, qué hambre me está entrando ahora En serio Además hoy he comido poco Y estoy para entrar dentro de la paradita A zamparme cosas La casa número uno de las patatas Aquí tenemos de todo Frankfurt, hamburguesa Alitas Nuggets De todo O sea, la verdad Una gozada Comer en sitios así Es una gozada Seguimos Tenemos aquí juegos de feria Preparaditos Y al lado tenemos Un dragón Un dragón infantil Bien chulo Bien bonito Siempre con decoraciones muy épicas Muy bonitas Con decoraciones Muy, muy Pegadizas De que eres pequeño Lo ves Y te quedas ahí empanado Vale, hay de todo Ahí vemos el dragón dentro Qué bonito que es Qué bonito Y vemos las decoraciones Bien chulas Es muy divertida El auto este De 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 Patricio Bob Esponja Es brutal Y bueno, pues ahora vamos a ver Un espectáculo Un espectáculo que es el cine 9D Vale, un cine espectacular Bueno, valga la redundancia de las palabras Un cine muy recomendable Muy chulo Donde puedes disfrutar Una barbaridad Y puedes ver efectos increíbles Y bueno, pues a continuación Vamos a ver una rana Que es una rana Que no suele No suele acercarse mucho Por zonas quizás de Barcelona O así Va a zonas más alejadas De la comarca de Barcelona Pero en esta ocasión la tenemos aquí Siempre viene aquí en Palleja Y es una gozada verla Hablo del Don Sapo Aquí lo tenemos durmiendo Está arriba durmiendo aún el Don Sapo Vale, preparándose para este fin de semana Que va a venir un fin de semana Muy cargado De feria De diversión De atracciones Y de mucho más Vale Ahí lo tenemos El Don Sapo El Don Sapo Que está aquí Tumbadito No lo puedo grabar Obviamente Porque está Está en posición lateral Y es imposible grabarlo Y nada Pues Está preparadísimo ya Para la acción Y para la diversión Continuando Tenemos el cine Bueno Que ya hemos hablado El cine 9D Este pedazo camión Y vamos a grabar más Y aquí tenemos El Coliseum Circus Esta atracción divertida De temática De Asterix y Obelix Una temática legendaria O sea Los cómics De estos personajes Y las películas Son muy buenas Muy épicas Y bueno Pues está aquí Montándose Preparándose Una casita Para Para montaros Y para ver si superáis Todas las trampas A ver si sois capaces De superarla toda De montaros De esquivarlo todo Y de dar lo mejor De vosotros Para Conseguir superar El Coliseum Circus Con los montajes Tenemos la Disco Show De Atracciones Divino La olla Como bien sabemos También está Aún plegada Vale Como digo Este vídeo es de montajes Podemos ver bien Los montajes Como se van preparando Como todo va subiendo Y ahí le tenemos Que está aún guardadita Vale Descansando Para dar muchos meneos Mucha música Y mucha acción A todos sus participantes Aquí La Disco Show La podemos ver mejor Y al lado Mirad Mirad Que Chimenea más bonita Es una tontería Pero a mí Los paisajes industriales Donde hay una chimenea Me parecen muy bonitos La arquitectura Fabril De hace muchísimos años Me parece muy atractiva Sí, es algo que no tiene nada que ver Con la feria Pero que he querido incluir Por mi pasión Por ese tipo de arquitectura Y bueno Pues aquí la tenemos La Atracciones Divino Disco Show Tenemos aquí una pista americana Pista americana Super divertida Super molona Super potente Para todos aquellos Que quieran divertirse Que quieran disfrutar Que quieran desconectar Peques Eso sí Aquí mayores No los vais a ver Pero bueno Si queréis aventuras Los mayores Aquí tenéis el Colisión Circus O sea que no No hay excusa Tenemos super camas elásticas Como no De estas camas elásticas Potentísimas ¿Vale? Para subir bien arriba Para saltar Con toda la euforia Con toda la energía Allí Venga Bim pam pum Y bueno Pues vamos a ver A continuación Ya las atracciones Potentes Y guapos Aquí tenemos Este saltamontes Para peques Esta Si Si Venga Esta Esta cárcel Estrena luces ¿No? Si no Son nuevas las luces Si 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 Mirad 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 Las luces estas Son nuevas eh Vais a ver nuevas luces En esta cárcel Ya tenéis una exclusiva Para esta feria eh O sea tenéis exclusiva Para esta feria Mirad está ahí Aún Desmentado Ay pobre Bueno Pues si si Ahí tenemos la cárcel Que va a estrenar Nuevas luces ¿Vale? Tendrá nueva iluminación Por lo tanto Ya sabéis Vais a tener una exclusiva Vais a tener algo nuevo En la feria Y os estoy deseando Verla ya Y bueno Pues detrás de la cárcel Yo creo que ya habéis visto El coloso que hay El que es el más grande De la feria Y el más potente El booster Mayor Max Ahí tenemos a Javi Al equipo Montándolo Máxima seguridad Profesionales 100% Ya lo visteis En el épico vídeo De los montajes Y aquí lo tenemos Booster Mayor Max Una atracción Muy querida Muy potente Con una velocidad Increíble Y nada Pues La tenemos ya Preparadísima Le faltan Algunos toques Aún para acabar De montar Pero Lo tenemos casi Al 100% Casi 100% El booster Mayor Max A punto De estar montado Y bueno Pues tenemos aquí Una visión De los montajes Aquí hay Los tobogantes Del Colisión Circus Esa figura Me encanta Es súper adorable Es muy bonita Esta figura De los teleñecos Muy épicos Y aquí tenemos La feria Al lado del booster Mayor Max Tenemos todo tipo De atracciones Atracciones infantiles Atracciones de mayores Atracciones muy extremas Como el booster mayor Tenemos también Casas de las risas Espectáculos El cine Bueno En general Es una feria Muy completa Muy bonita Que os recomiendo Ir y participar Y ya sabéis O sea Fin de semana Que se viene Cargadito de ferias Cargadito de diversión De emoción También podéis comer por aquí Hemos visto que hay Restaurantes y sitios Muy buenos Y muy chulos Para poder Hacer una merienda Una comida Una cena Bueno lo que queráis Hay juegos de feria Bueno hay de tor ¿Vale? Muy recomendable Una feria muy bonita Y nada pues Solo Me queda Deciros que a ver Si nos vemos aquí Todos en En Palleja Y nos lo pasamos muy bien Y de todo corazón Viene lo de siempre Os deseo mucha salud Mucho amor Pero sobre todo Muchas ferias Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video